Música Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video chicos Y hoy estamos en una nueva review de un nuevo servidor de minecraft no premium chicos En el video de hoy estamos en un servidor muy muy especial Porque me trae muchisimo muchisimo recuerdos Este servidor es uno de ellos donde yo jugaba cuando era no premium Con eso ya he dicho que este servidor lleva abierto pues sin exagerar Puede llevar abierto 4 años más o menos Este servidor es un magnífico servidor Uy me ha echado por estar quieto Bueno chicos estamos de vuelta que me ha echado por un poquito de inactividad Lo que estaba comentando que este servidor es un magnífico servidor Por su estabilidad, por su modo de juego y por varias cositas Tengo que comentar antes de nada que el servidor se llama Kubegame Y es válido para la versión 1.7x y 1.8x Y lo más gracioso no es solo eso sino que también tiene minijuegos Donde en cualquier servidor solo es válido para la versión 1.8 Pues este servidor puede entrar a ellos con la versión 1.7 Antes de decir nada sobre el servidor quiero comentar que para entrar a este servidor Tendréis que entrar con un nombre de Minecraft no premium Otra vez macho Joder macho voy a moverme porque si no me he echado Bueno lo que estaba comentando Que tendréis que entrar con un nombre de un usuario no premium Porque si entráis con un nombre de cualquier usuario de Minecraft premium Os saldrá el error de badlogging por lo que no podréis entrar a este servidor Dicho esto, claro con más no premium pues os tendréis que registrar Si es de premium no hace falta que es justamente lo que yo he hecho ahora mismo No me tengo que registrar Aunque ya estaba registrado creo cuando era no premium Pero no estoy muy seguro porque no me acuerdo si usaba este nombre Pero bueno, lo dicho que os tenéis que registrar Y si por lo que sea no sabes o no te enteras muy bien Abajo en la descripción del vídeo tendrás los pasos seguidos También por ahí están puestos los modos de juego del servidor Pero te voy a comentar que como es un servidor Joder pero se me estoy moviendo Como es un servidor polaco creo que es O no se, lo ve no Es un servidor de por ahí vale Pues los modos de juego están puestos en su nombre Por lo que si quieres enterarte viendo los modos de juego que contiene este servidor Quédate a ver el vídeo y yo te lo explicaré perfectamente También tendré que decir que modos de juego son Y que en cualquier servidor es válido para la versión 1.8 Y aquí también para la 1.7 Así que chicos, dicho esto vamos a ver los modos de juego que contiene este servidor Damos clic derecho a la brújula Y por aquí tenemos Skywars que es válido para la versión 1.7 y 1.8 Y esto chicos es Eggwars vale Es un modo de juego que en cualquier servidor es válido Voy a entrar porque si no creo que me va a echar Vale, le está dando clic derecho y clic izquierdo Este modo de juego en cualquier servidor es válido Solo para la 1.8x porque tiene una serie de comandos Que son válidos solo para la versión 1.8x Pues aquí lo tiene la 1.7 Vamos a seguir con los distintos modos de juego que contiene Seguimos con Hainan Sik Esto es Hainan Sik Mira, vamos a darle clic izquierdo, vale Que estoy acostumbrado a darle clic derecho Y bueno, como veréis aquí arriba a la derecha pone Hainan Sik Y aquí tenemos las distintas arenas con sus distintos mapas Vamos a seguir con Arcade Son todos válidos para la versión 1.7 si no me equivoco Y 1.8 Por lo que entre a cualquier modo de juego Podrás entrar con la 1.7 Y eso está súper bien Seguimos con Skywars Normales, esto es Skywars de toda la vida Blitz Survival Games Estos son Survival Games Seguimos con The Worlds Que justamente en el anterior vídeo O en el otro No sé exactamente cuál fue Hubo un suscriptor que me pidió Que subiera servidores con The Worlds activos Porque no encontraba Y es verdad chicos Me he puesto a buscar Y digo Es que ningún servidor con The Worlds Ahora mismo está activo A no ser De lo que sean Estos que tengo yo guardados De mi lista De servidores Pero no Tú te vas a Google Bueno, YouTube Pones Servidores no premium The Worlds Y todos los vídeos De esos servidores O ya no tienen The Worlds O han cerrado O cualquier cosa Pero bueno Aquí tenemos Un servidor con The Worlds Que ahora mismo Mira aquí una personita Voy a meterme Para que veáis Que funciona Bueno aquí elegiré Ese equipo Yo elijo el azul Porque es el color Que más me gusta Y bueno Por ahí tendríamos el mapa Vamos The Worlds Que funciona perfectamente Le AVE Vamos a seguir con la review Seguimos por aquí Con The Worlds Aquí es capa de la bestia Esto es capa de la bestia Cala Buri Que esto es Voy a meterme Porque antes Lo he buscado Pero no me entendía Muy bien de que era Ah, vale, vale, vale Ya me acuerdo Voy a meterme A la arena A la mierda Se acaba de salir Bueno Esto es un dibujo Y adivina, vale Esto es un Draw My Thin De toda la vida Hay un usuario Una personita Que se pone ahí en medio Y empieza a dibujar Como si fuera Build Battle A hacer una construcción A lo mejor No sé Le toca un minion Y el usuario Que le haya tocado Ahí en medio Se tiene que Construir un minion Como si fuera Build Battle Y aquí tendríamos Los demás jugadores Mirándolo Y escribiendo Quien adivina Lo que está creando Ese usuario Así que está muy bien Es un Draw My Thin Pero un poquito cambiado Meclado con Build Battle Y mola bastante Seguimos por aquí Con Bueno, seguimos Y acabamos Con BD Que es Defiende la Villa Chicos Otro servidor Con Defiende la Villa Bueno, como podréis Comprobar aquí De Villager Defense O Defiende la Villa Que aquí tenéis otro servidor Con Defiende la Villa Activo Que hace poquito Subí uno Pero cuanto más Mejor Así que aquí tenéis Otro servidor Con Defiende la Villa Chicos Y bueno Por aquí habría acabado La review Que no iba a ser Ningún gameplay Porque se me ha alargado Muchísimo Creo Igualmente Cuando lo dicta A lo mejor se queda Un poquito más corto Pero yo creo que Llevaré como 10 o 15 minutos Aquí hablando solo Así que bueno chicos Por aquí me despido Si dais like Comentad Compartir Se agradece Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Mira que contento Está el Ardeano Que en nuestro vídeo Compartir Yuhuu Yuhuuu 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 Yuhuuu